¿Tú recibiste a esa gente? ¿La recibiste en esta casa? No. ¿Así que tú la recibiste a esta casa? Sí. Se llama una mujer que se llama Eugenia. ¿Qué haces aquí a esa mujer? Yo no la abrí, Marina. Te lo juro que yo no la abrí. No hace que tú no la abriste. No la intentas abrir. ¿Te recibiste? ¿La recibiste? Sí. Me regaló un changuis. ¿Qué? Me regaló un changuis. Pues yo se lo dije. Yo no la abrí. Me regaló un changuis. Pero no abrí. Entregó changuis por las rejas. ¿Te recibiste por las rejas? Pues eso se colmo que sigue que te estás comiendo. Tantas riquezas que te estás cometiendo. ¡Talá, cálmelo, Marina! ¡Dámelo! ¡No te doy nada! ¡Dámelo! ¡No te doy nada! ¡Dámelo! ¡Qué! ¡Mía, cago, cupuqueía! ¡No! ¿Qué estás haciendo, Marina? ¡Esa comida tan sagrada! ¿Qué estás haciendo? ¡Aquí no se come! ¡¿Cómo pudiste hacer esto?! ¡Aquí no se come! Pero mañana te voy a decir mi huevos. Ahora para que te le quite. Pues entonces, yo sirvi mi leche, Marina, porque ya sabes que yo no tomo, porque tú no me das. ¡Esa leche me la voy a tomar yo! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡No te doy nada! ¡Dámelo! ¡No te doy nada! Tu zapatillo, ahora me limpias todo. ¡Todo! ¡Todo en tu cuarto que estás mojado! ¡Todo en tu cuarto que estás mojado! Tú... Tú estás cometiendo un tormento, Marina. ¡Cómo pudiste ponerme la mano encima! ¡Tú! Ya me conoces que tú eres... ¡Una sobevia! ¡Cállate la boca! No me voy a callar, a que me diga te la voy a volver todo Pues ahora le limpias todo Y quédate despierto toda la noche, no vas a dormir ahora porque me voy a encargar que le limpies todo, absolutamente de todo